Bienvenidos Saiyans al canal, bueno, 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 hoy traemos un vídeo, un vídeo realmente increíble Antes de empezar el vídeo, vamos a hablar de lo siguiente Primer punto del día, primero, mañana, estamos a 17, martes 17 de marzo de 2020, vale Mañana 18 a las 5 de la tarde, hora española, estaremos en directo porque Sony ha confirmado que va a hacer un directo Hablando de las especificaciones técnicas de Playstation 5 El ingeniero de Playstation 5, Mark Zenry, va a hablar sobre la arquitectura y tal vez conozcamos, pues bueno, pues si hay retrocompatibilidad o no Y si va a ver en el canal serie de la saga Tenkaichi, entonces mañana en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Podéis ir siguiéndome, vamos a tener este evento como cobertura y vamos a intentar hacer el evento, vale Después deciros que esta tarde, después de ver este vídeo, estaremos jugando al One Piece Pirate Warriors 3 en el canal de Twitch Podéis pasaros a ver el vídeo cuando queráis y ahora vamos a hablar de cosas serias Vamos a hablar del DLC número 1 de Dragon Ball Z Kakarot porque hay información oficial, información muy, muy fresca Y es lo que vamos a tratar hoy en el vídeo, pues bueno, pues de aquí, de Dragon Ball Z Kakarot, vale Como siempre, deciros antes de empezar cualquier vídeo, pues bueno, pues que estamos jugando en el canal de Twitch al Kakarot, al Xenoverse de PC Estamos haciendo bastantes cosas y cosas bastante chidas, así que todo el mundo que quiera entrar a ver el directo, ya sabe, lo tiene en la descripción Bien, antes de nada, voy a pulsar un momento pausa, vale, y vamos a hablar de este DLC nuevo porque hay nuevas cositas, vale Hay, obviamente, nueva información que va a salir en la V-Jump, la voy a poner aquí, vale Y hay varias cosas, para empezar, ya empiezan las filtraciones de la V-Jump en las cuales nos comentan que en el nuevo DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Que va a tratar de la Batalla de los Dioses, vamos a tener dos nuevos personajes jugables Dos nuevos personajes jugables, atentos Todo esto lo vais a poder jugar si compráis el DLC 1 o si habéis comprado el Season Pass, pase de temporada, vale Esos dos personajes jugables, se tratan de nada más y nada menos que Goku Super Saiyan God Super Saiyan Dios Rojo y Vegeta Super Saiyan God Vegeta Super Saiyan Dios Rojo Esta filtración la comparte Río Río Tuya, vale, bueno, Río Cutia, se llama Río Cutia Y son filtraciones de la revista V-Jump, o sea, es gente que ya tiene información de la revista V-Jump Y esta revista ya la ha visto, la ha presenciado, vale No estamos hablando de filtraciones falsas, ni de gente que está comentando por comentar Estamos hablando de grandes pesos pesados de la industria Que filtran, pues todo este tipo de noticias de la V-Jump Ya sabéis que en la V-Jump hay personajes del Dragon Ball Legends Hay personajes del Dragon Ball FighterZ Todo lo correspondiente con los videojuegos del entorno anime Es lo que suele ir filtrado, ¿no? En esta revista Y la verdad, las filtraciones con muy buen acierto Ya vimos en la V-Jump la noticia Bueno, ya vimos en la V-Jump lo que viene siendo la foto del árbol del planeta de Bills Pero la cosa, la cosa no queda ahí, ¿vale, Saiyans? La cosa no queda ahí La cosa va más allá Vamos, bueno, tenemos que ir a hacer una misión Antes de nada vamos a ir a coger las semillas, Sentu, ¿vale? La cosa queda más allá Porque no solo van a haber personajes jugables, ¿vale? No solo van a haber personajes jugables en esta filtración Muchos os preguntaréis Oye, Mark, ¿por qué Vegeta Super Saiyan God si no sale en el anime? Pues tenéis razón Vegeta Super Saiyan God no sale en el anime Pero sí en el manga original Ya dijo, pues bueno, pues el señor Akira Toriyama Que iríamos a conocer Obviamente Un poquito más a fondo en el Kakarot Aprovechando la historia canónica del Kakarot El cómo Vegeta se transformó en Super Saiyan God Y todo eso en el Dragon Ball Z Kakarot Ya lo dijo Akira Toriyama Que emplearía el Dragon Ball Z Kakarot Para dar ese tipo de informaciones Entonces, antes de seguir con el vídeo Hugo, gracias por haberte suscrito al canal de Twitch Saléis abajo de la webcam Y Glandeuse Muchas gracias por venir al canal de Twitch Si queréis que os salude Podéis venir al canal de Twitch Y os saludaré Bien, vamos con más novedades Porque este DLC No trae solo a Vegeta Y a Goku Super Saiyan God Como personajes jugables Sino que aún hay más Se ve que este DLC Yo lo sabía De primeras Lo sabía Porque yo sé que Que Los creadores del Dragon Ball Z Kakarot Cyber Connect 2 Cuando sacan DLCs Sacan bastante contenido La cosa no va a quedar ahí ¿Vale? Hay más cositas ¿Vale? Hay más cositas Recuerdo que esta revista saldrá El mes que viene ¿Vale? Entonces Ya sabemos Que Vegeta Y Goku Super Saiyan God Van a ser personajes jugables En el DLC 1 De Dragon Ball Z Kakarot Supongo Que lo ponen como personaje O lo ponen como transformación Yo creo que lo pondrán como personaje Y después Nos añaden Un paquete de música Que Está anunciando Anunciado el We Got a Power Y el We Were Angels ¿Vale? Famosas canciones De Dragon Ball Z Que van a estar Presentes En este DLC No sé No sé si sabemos No sé si Aún no se sabe Si va a ser un pack de música O va a estar incluido en el DLC Pero esto es contenido nuevo ¿Vale? Contenido nuevo Y contenido fresco Aparte de los dos jugadores Y obviamente Si sale Goku Y sale Vegeta Super Saiyan God Vamos a tener historia De la batalla de los dioses Pero Atención ¿Vale? Atención Porque el Super Saiyan God Va a tener una forma De desbloqueo Un tanto Peculiar ¿Vale? Un tanto Peculiar Bien Vámonos Al apartado Del DLC Hemos visto Lo de la música Está muy bonito Bueno, espera Un momentito Voy a coger la bola de dragón Que no sé dónde está Vale, ya le he pillado Ya le he pillado No, no Me ha pillado este tío Un momento, un momento Un momento Ahora os digo La otra parte De la información No mames No mames No mames No mames Ven 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 No mames Ni Super Saiyan Ni nada Porque vamos bastante entrenados Ni Super Saiyan Ni nada Vamos bastante entrenados Y la verdad Que se agradece Vale Perfecto Muy bien Fuera Vale, ya está ¿No? Vale, subimos de nivel Me gustaría subir el 42 Si puede ser, eh Solo si puede ser Vale, pues no me sube de nivel Vamos a coger la bola de dragón Vale, tenemos una Dragon Boro Muy bien Continuamos con Con la La historia del DLC 1 De Dragon Ball Z Kakarot En el cual Vale En el cual Hablamos de la historia ya Vale Episodio original Va a haber un episodio original En el que vamos a entrenar Con Whis Vale Se podrá jugar Después de la historia principal Todo esto se podrá jugar Después de haber completado La historia principal Vale Tenéis que completar la historia Así que si no habéis completado La historia de Dragon Ball Z Kakarot Os recomiendo a todos Encarecidamente Que la completéis Porque si no Os vais a quedar como a medias Y la verdad es que no mola mucho Que os quedéis a medias, ¿no? Vais a poder Eh Entrenar Con Whis Y nos dará Una gran experiencia Para subir de nivel Y aparte desbloquearemos El Super Saiyan God Esto ya nos está diciendo Que no va a haber nuevo personaje Sino que va a haber Nueva transformación Nuevo personaje Supongo que Goku tendrá un nuevo Goku supongo que tendrá Un Una nueva skin Vale Vamos a poder combatir Contra Bills Para entrenar Supongo que ese combate No se podrá ganar Porque Bills es el El dios de la destrucción Ganar un poco a Bills Sería un poco raro ¿No? Eh Vamos a tener nuevos movimientos Y acabados Y poderosos combos Van a haber nuevos combos Van a haber nuevos movimientos Lo que quiere decir Que ya no solo vamos a tener Una transformación Física O apariencia visual Sino que van a haber Combos Que van a estar guapos Y van a estar Bastante chidos ¿Vale? Y por último Todos aquellos que tengáis El pase de temporada El Season Pass Que hayáis comprado Vais a poder jugar De forma anticipada A este DLC Todo esto Se anuncia En la scan de V-Jump Y como ya sabéis Aún queda bastante Para que salga este DLC Pero lo están puliendo Lo están acabando ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi conclusión De este DLC 10? Si nos meten a dos personajes jugables O dos transformaciones nuevas Para Goku Y para Vegeta Estas transformaciones O estos personajes Vendrán con Supongo El traje de Wish ¿Vale? De Vegeta y de Goku Que Wish Está entrenando con ellos Y les dio tiempo A A escribir A Wish Pues el traje de combate De Wish Que todos conocemos En el Xenoverse 2 Lo que quiere decir Que habrá Un lavado de personajes O por lo menos eso espero No tendría sentido Tener a este Goku Super Saiyan God A no ser que esté en el manga Que el manga no lo he visto Deberíamos de tener Un nuevo traje Podremos jugar Anticipadamente Podremos entrenar con Wish Y al ganarle Desbloquearíamos El Super Saiyan God Lo hace todo Más épico Porque seguimos El transcurso de la historia Y aparte de ello Vamos a tener Pack de música Nuevas habilidades Nuevos combos Que eso hace el juego Más entretenido Vamos a tener historia Vamos a tener más historia Más misiones secundarias Y esto va a hacer el juego Brutal Quiero recordar Que este mes A finales Bueno En realidad Han dicho este mes Pero no se sabe Si a finales o no Ya estamos a mitad de mes De aquí poquito Supongo que será para finales Vamos a recibir La actualización De la máquina del tiempo Donde todos aquellos Que se hayan dejado Como yo Misiones secundarias Por hacer Vamos a poder retroceder En la máquina del tiempo Y vamos a poder realizar Esas misiones secundarias Así que eso realmente Es increíble Bueno Yo creo que os he informado De todo lo que necesitabais saber Acerca de Dragon Ball Z Kakarot Si queréis algo más Podéis seguirme en Twitter O en Instagram O si queréis Hacerme una pregunta directa Seguidme en el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Y mañana os espero En el evento de Sony Para ver que es lo que confirman Para ver que es lo que Lo que van a hacer Quiero recordar Que estamos esperando La retrocompatibilidad Para en el canal Poder jugar A los originales Budokai Tenkaichi Budokai Tenkaichi 2 Y Budokai Tenkaichi 3 Y a los originales Budokai Budokai 2 Y Budokai 3 Muchas gracias Ayans Por estar aquí Por acompañarme en esta gran aventura Es un placer estar con ustedes Nos vemos esta tarde En un directo De One Piece Pirate Warriors 3 Para los que queráis entrar Espero que esta noticia Os haya alegrado Dentro de lo que cabe Dentro de la situación Que está viviendo mi país Y dentro de De todo el tema del coronavirus Esto es una buena noticia Que estén trabajando en el DLC Sin descanso Es una muy buena noticia Espero que sigan así Espero que nos sigan entreteniendo Con el Dragon Ball Z Kakarot Porque la verdad es que es una obra magnífica En cuanto a videojuego de Dragon Ball Ya sabéis que ha vendido Dos millones De copias Y la verdad es que es brutal Me gustaría dar la aeronabuena Desde aquí a Nanko Bandai Porque se lo merece Es una compañía Que es muy competente Y es la compañía Que me lleva entreteniendo Desde 2016 Bueno 2015 Con la salida Del Dragon Ball Z Del Dragon Ball Xenoverse Perdón Y durante Desde el 2015 No he dejado de jugar Sus juegos Tanto One Punch Man Como Dragon Ball Xenoverse 1 Xenoverse 2 Fighter Z Dragon Ball Z Kakarot One Piece Pirate Warriors Pirate Warriors 4 En definitiva Un montón de videojuegos Que podéis jugar Gracias a esta compañía Y nada chicos Nosotros nos vemos en un nuevo video Recordad que estamos jugando En Twitch La historia del Xenoverse en PC Que podéis verla Y nada chicos Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao